Sí, vale, sí, estaba muteo. Este grupo ahora ha dejado de molar ya, pero antes molaba. Estaba guay. No fui capitán, no fui ganador, fui solo un extrañón. No, no me arrugué, no quise ser la sombra de un monstruo vulgar. Golpeando mis mañanas, ¿dónde oír a jugar? Desmontando nuestra casa, como en un huracán. Si tienes valor, reconoce tu deuda y a ellos. Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor, y aún así brilla un mar. Aún suena el cristal contra la pared como hace años. No pude gritar, no salió la voz, la estaba buscando por ti. Disimulo los dibujos que has dejado en mi piel, y me marcho por si acaso vuelves a aparecer. Si tienes valor, reconoce tu deuda y a Dios. Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor, y aún así brilla un mar. reconoce tu deuda y a Dios. Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor, y has dejado de doler. Gracias. 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 Gracias.